Otro super éxito, otra super canción para todos, señorita, para la diosa ¡Peor! ¡Salud! ¡Arrucho, muchachos, muchachos! ¡Eso es eso! ¡Sigue la rumba, sigue la mesa! ¡Eso no! ¡Sigue! ¡Sigue la rumba! Dile la verdad, no lo engañes más, cuéntale que tú lo has venado de querer Dile que también soy aquel ladrón, que se enamoró y robó tu corazón Cuéntame también, que fue la soledad, que te obligó a cambiar, que eres feliz ¿Cómo dicen? Dile que no sabemos, que soy el sueño de tu corazón No pijas que ya no lo quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor ¡Rikó, rikó, rikó, saloso! ¡Oye! ¡Rikó, rikó, miroso! ¡Opa! ¡Auquake! ¡Salud! ¡Uy, uy! Recuerdo tus ojos Llorando tu alma Recuerdo tus labios Besando tu alma Yo no estoy Solo tu alma Y al dejarme Te llevaste De esos sueños De mi futuro Y yo lloro Como hacías tú Y mi amor Salud Salud Y a mí se pensan Se están terminando Y lloro por ti Me he peleado por ti Y a mí se pensan Se están terminando Y lloro por ti Me he peleado por ti Y lloro por ti Me he peleado por ti Amor Amor Vuelve por favor Si sufieres No pasa Me haces corazón Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti Como dice Si supieras cuánto te amo Yo sí ya no puedo vivir Te extraño Tus caricias Tus caricias Y tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero amarte Y decirte Cuándo te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero amarte Para decirte Que te quiero Para decirte Que no siento Amor ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Vamos a abrir la llave de la goza Si se derrumba Si, si, si Muy feliz ahora Si, si Muy feliz ahora Si, si, si Muy feliz ahora Rico, rico Sabioso Si supieras Cuándo te amo Yo sí ya no puedo vivir Yo extraño Tus caricias Y tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero amarte Y decirte Cuándo te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero amarte Para decirte Que te quiero Para decirte Para decirte Que lo siento ¿Dónde estás amor? Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Y decirte Con sabor Con sabor ¡A poco está beijante! ¡Qué rico! ¡Qué rico!